... Hoy tenemos la suerte, el honor, de recibir en la Universidad de Deusto a Javier Ormazábal, presidente de Velatia. Javier, bienvenido, muchas gracias por dedicar tu tiempo a nuestros alumnos. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, todo el mundo ha visto con asombro cómo ha crecido Ormazábal, desde una empresa que empezó pequeña hasta el imperio que hoy es, ¿no? Yo tampoco hay que exagerar mucho. Sí, hombre, sois 2.800 personas, sois en un montón de países, verdaderamente habéis construido algo digno de admiración, ¿no? Mi pregunta es, ¿y este proceso de crecimiento hasta dónde? Es decir, ¿qué pretendéis, a dónde queréis llegar, cuál es vuestra misión última? Nosotros no tenemos un objetivo basado en crecimiento. El crecimiento es una necesidad, es obvio, pero para seguir siendo competitivo necesitaremos seguir creciendo. Pero, por ejemplo, llevamos unos años en los que nuestro foco ha estado más en recuperar los niveles de rentabilidad y reforzar los elementos fundamentales de la empresa, enfocarnos, en algunos casos dejar de prestar atención a temas que nos despistaban o nos desviaban nuestro objetivo. Nuestro plan estratégico lo que dice es que tenemos que ser una empresa rentable, sostenible y que tiene una serie de atributos que sentimos muy profundos, como ser una empresa familiar, industrial, ser un referente de buenas prácticas, una empresa tecnológica y estar al tanto de lo que ocurre en el mundo para aprovechar oportunidades y hacer frente a amenazas. El crecimiento va a ser necesario porque sin crecimiento no puedes mantener ciertos niveles de competitividad y tampoco puedes sufragar los gastos, las inversiones, especialmente si vas a apostar, como hemos hecho nosotros, por ser líderes tecnológicos y tener un centro tecnológico que se dedica a la investigación. Pero el crecimiento no nos obsesiona. Tampoco nos obsesionan elementos, digamos, la rentabilidad, que también es una necesidad. Digamos, recuperando un poco la mentalidad del fundador, los resultados vendrán si hacemos las cosas bien y las hacemos con convencimiento, con resistencia a las dificultades y con mucha ilusión, con mucha energía y con mucha responsabilidad. Creemos que el crecimiento vendrá en parte por las condiciones de los mercados, por cómo seamos de buenos nosotros y cómo acertemos nosotros en nuestras decisiones y cómo lo hagan nuestros competidores y también cómo estén los clientes, los proveedores y demás. Con lo cual, con mucha humildad, pero con mucha confianza en nuestras capacidades, seguiremos avanzando y supongo que si eso nos lleva al éxito será con un cierto nivel de crecimiento. Y hablando de los mercados, ¿cómo los ves? Vosotros estáis presentes en muchísimos países en el mundo y supongo que estáis viviendo la gran vorágine de cambio que invade al mundo. ¿Cómo ves la economía global y, desde luego, cómo ves la economía nacional? Yo tengo una percepción de que lo que ha aumentado mucho, primero, es la influencia de unas economías en otras y la influencia de los aspectos políticos, sociales. Y lo que hay es un mundo que se ha vuelto muy complejo. En los que los tiempos que antes hacían falta para que una economía avance, se consolide, se frene, han cambiado radicalmente, las reacciones de las economías y de las capacidades de crecimiento, sobre todo de los inversores, son inmediatas. Entonces, las reglas de juego han cambiado. Ya no puedes pensar... La forma de pensar a largo plazo es distinta. Yo creo que el mundo va a seguir creciendo. En lo que me afecta a mí va a seguir consumiendo energía eléctrica. Va a seguir necesitando mejorar las condiciones de movilidad, de seguridad, de comunicaciones. Con lo cual, creo que estamos en buenos sectores. Y, a veces, hay que ver la economía en términos de si estás alineado con las necesidades de la humanidad o de las personas en los países. Creo que nosotros estamos en sectores muy alineados que seguirán creciendo. Pero, como tal, son sectores muy atractivos para gente que no está en esos sectores o que proviene o los aborda desde diferentes flancos. Y la forma de resolver los problemas de los clientes y de las personas va a cambiar sustancialmente. También está cambiando la cultura de la sociedad en base al crecimiento de las redes sociales, el incremento de las comunicaciones, etc. Entonces, cosas que están pasando ahora en cuatro meses, como la caída del precio del petróleo o la evolución del tipo de cambio o el conflicto en Ucrania o la problemática social en México a la vez que una reforma del segmento energético. Pues todo ese tipo de cosas cada vez es más difícil de anticiparlas y tienes que tener mecanismos mucho más flexibles, mentalidades mucho más flexibles y, además, capacidad de decisión mucho más en el punto donde ocurren las cosas. Eso nos va a obligar a que trabajemos mucho en que nuestra gente conozca muy bien nuestro plan estratégico, las directrices, hacia dónde vamos, que tengamos gente capaz de tomar decisiones en circunstancias complicadas, gente capaz de asumir riesgos con calma y nos va a configurar una cultura de empresa que esperamos que siga respetando nuestro ADN de laboriosidad, humildad, ambición, pero que en las formas va a cambiar mucho y esperamos que además cambie mucho porque vayamos incorporando gente joven a nuestra organización que funciona con otros parámetros donde la colaboración, las alianzas, el cambiar de roles, la flexibilidad es ya y va a ser mucho mayor y cuando eso se incorpore de pleno a la empresa y a los mercados pues yo creo que vamos a ver un mundo distinto. Así que desde el punto de vista de hacia dónde va el mundo yo estoy bastante confiado. España creo que, al menos en la parte de mi sector y todos los indicadores dicen que ya empezamos un camino de recuperación, creo que el objetivo de la recuperación no va a ser situarnos en las cotas en las que estuvimos en los años 2006, 2005, 2007, pero que cualquier mejora que tengamos va a tener un impacto importante porque el ajuste ha sido tremendo, con lo cual cualquier mejora yo creo que va a cambiarnos, las caras vamos a estar hablando de cosas más positivas, eso va a ser muy bueno. Europa la veo más complicada, Europa básicamente sigue teniendo países que no crecen sistemáticamente como puede ser Francia, Gran Bretaña tiene sus puntos, Italia tiene sus dificultades, Europa va a seguir siendo un centro potente, para nosotros muy interesante, pero creo que tiene muchos frentes que cerrar, muchas crisis que abordar y si no hay un desarrollo mayor y se profundiza más y se ceden más autoridad local hacia Europa va a ser difícil que haga frente a todos estos retos. Estados Unidos, que es la potencia que ha reaccionado a manera más eficiente o más rápida a la crisis global, pues parece que está en un enclave de crecimiento y como tal afectará mercados importantes para nosotros, como puede ser México, si Estados Unidos lo hará bien, México lo hará bien. Y luego hay países que están siempre en el punto de qué va a pasar con ellos, la India es un potencial enorme, China tiene ese punto de incertidumbre de que no está funcionando de acuerdo a las economías de mercado y los criterios habituales, pero yo en general veo el mundo como un mundo complicado y como tal lleno de oportunidades y bueno, pues vamos con confianza. Pues muchas gracias por esta panorámica tan perfecta de cómo ves el mundo desde el punto de vista económico. Tú hoy en tu conferencia, nuestros alumnos, has hecho mucho hincapié en algo que has repetido aquí ahora y que nosotros compartimos completamente. Y es que no hay que poner tanto el foco en los resultados, sino en las buenas prácticas que provocan los resultados. Desde ese punto de vista, tú gestionas una gran empresa. ¿Cuál te parece que sería la principal recomendación que le harías a un directivo? El punto que te parece más importante en el que debe centrar su atención un directivo. Es una pregunta compleja porque depende la naturaleza del directivo, le sugeriría que aborde de una manera distinta su enfoque. Yo creo que esa es parte de la riqueza de la empresa y de los directivos. Cada uno es como es y se trata de que las personas encajen en la organización. Sí tienen que hacer un cierto esfuerzo para mejorar el encaje fenómeno, pero lo que tenemos que hacer en la organización es buscar diferentes que se acoplen bien y saquen buen rendimiento. Entonces, hay gente que funciona muy bien, que tiene mucha empatía y tiene mucha capacidad de estimular, de animar, de motivar a la gente a asumir riesgos y a crecer. Y esa gente tiene que estar puesta en puestos donde trabaje con gente receptiva a eso que lo necesite. Hay gente que trabaja bien, casi en solitario, haciendo trabajos especializados. No hay que pedirle que haga cosas del estilo de motivar, estimular y demás, sino que él, si tiene capacidad y energía de autoestimulación, es capaz de centrarse en la tarea y contribuir con resultados, pues fenomenal. Yo creo que al directivo lo que le diría es que tiene que conocer muy bien los mimbres que tiene, especialmente cómo son las personas, y hacer el esfuerzo de ponerles a cada uno en el sitio donde más contribuyan y dedicarse a tender lazos para que el rendimiento conjunto sea el mayor. Si yo te doy una tripulación para un barco y tú eres un gran patrón, tienes que conocer muy bien a tu tripulación para saber en qué circunstancias a cada uno le pones en qué función. Y quizás, además, depende de las circunstancias, cambias a la persona al frente del timón, porque uno responde muy bien a la mar embravecida y el otro te saca mucha velocidad en la mar en calma. Entonces, eso lo tiene que conocer el patrón. Y esa es la principal función. Saber hacia dónde va la empresa, conocer muy bien a las personas y establecer los vínculos y las condiciones para que esas personas pongan toda su energía a favor de lo que tiene interés para la empresa. Y también, combinar el nivel de apoyo con el nivel de exigencia. Creo que un patrón tiene que ser un líder, tiene que ser alguien muy exigente consigo mismo y con los demás, tolerante con el error, pero no impulsor del error sistemático, por supuesto. Y luego creo que siempre tiene que haber un punto de que cada uno haga el esfuerzo de sentirse cómodo con lo que hace. Y si no, pues llamar la atención de su superior para decir, oye, es que yo me estás pidiendo que haga cosas que a mí van en contra de mi naturaleza. Creo que tenemos que buscar la riqueza en lo que tenemos. Unas personas fantásticas, muy bien formadas, con mucha capacidad de ser motivadas y que es la empresa la que tiene que poner los medios y como tal a las personas que consigan ponerse un valor. Y creo que es un reto tremendo, del cual yo creo que todos, pero nosotros sobre todo estamos muy lejos, pero iniciando el camino creo que ya empezamos a tener resultados. Javier, una última pregunta. Sois una empresa muy antigua, que tiene grandes raíces. Sois como un árbol con grandes raíces. Precisamente desde toda esa antigüedad y toda la experiencia que da todos esos años y todas esas experiencias, ¿cómo crees que será la empresa del futuro? Eso es una cosa que me ocupa. Cuando pensamos a plazo, es una de las cosas que intento ver. Creo que va a ser una empresa muy celular. Creo que la empresa va a ser el ecosistema este en el que tienes todo el colectivo de la empresa, los grupos de personas y el individuo. Creo que va a decantarse mucho hacia individuos motivados con información, trabajando en equipos que se automotivan y se autorregulan, pero además se integran en otros equipos compartiendo elementos comunes de cultura, de valores y con una visión clara, sino con unos criterios comunes compartidos de lo que es bueno, es malo, de lo que es un resultado deseable y no es deseable. Porque creo que eso de fijar un objetivo en términos presupuestarios no va a funcionar en términos motivacionales. Sin embargo, conseguir que la gente identifique el éxito colectivo, el éxito del grupo, el éxito individual y lo vea como alineado, va a configurar empresas extraordinariamente distintas, mucho más dinámicas, con movilidades de personas mucho mayores, porque la gente va a ser capaz de integrarse en equipos distintos con gran agilidad y los grupos van a tener que aprender, los pequeños colectivos, los medianos, a tener que interactuar entre ellos, a mezclarse, a desmontarse y creo que vamos a asistir a cambios extraordinariamente importantes en términos de cómo van a ser las relaciones de las personas, los roles, el cambio de posiciones y la pérdida de valor de la jerarquía fuera de algunos aspectos que siempre hay que mantener, de líneas rojas, de estructuras y demás. Yo creo que el cambio va a venir por personas mucho más motivadas y por empresas mucho más flexibles. Me parece una casi inmejorable frase para terminar esta entrevista. El cambio va a venir por personas más motivadas y por empresas más flexibles. Javier, muchas gracias por estar aquí hoy en la Universidad de Drusto. Nos dejas un puñado de reflexiones verdaderamente fantásticas que espero que las aprovechen nuestros alumnos. Gracias. Un placer, un lujo estar con vosotros.